¿Qué tal amigos? Bienvenidos, en esta ocasión te voy a enseñar cómo dar ciertos tipos de animación a ciertas imágenes de emojis estáticos que tú tengas y tú quieras utilizar en tu servidor de Discord pero ciertamente animado, en este caso yo tengo este emoji que es una imagen estática y yo le puedo ciertamente aplicar diversos estilos de animación como ves acá como estos parecen ciertamente geniales y luego ciertamente de tener esta imagen con la animación lo puedo ciertamente subir al servidor y utilizarlo como un emoji en este caso vamos a utilizar la siguiente página para darles ciertamente estilos de animación que en este caso es esta página en la descripción de este vídeo te la dejaré para que la puedas utilizar y aquí lo que vamos a hacer ciertamente es utilizarla para subir una imagen de un emoji que queramos ciertamente daré un estilo de animación como serían estos que nos ofrece ciertamente en este caso supongamos aquí vemos unos emojis muy conocidos vamos a seleccionar uno y vas a ver que aquí te va a aparecer la vista previa de cómo se vería ciertamente cada uno de los estilos de animación posible que te ofrece ok entonces si tú tienes ya tu emoji que vas a ciertamente animal en este caso vamos a subirlo aquí te vas a dar para ciertamente seleccionar tu emoji o la imagen que vas a utilizar lo vas a buscar en tu equipo en este caso vamos a utilizar este emoji ok lo subes deja que se sube deja que se cargue la vista previa y luego cuando ciertamente ya estén todos cargados de los posibles estilos de animación tú eliges el que más te guste ok entonces tú ves acá que tiene varios estilos y aquí en estas opciones puedes cambiar ciertamente algunos ciertamente detalles como serían colocar una capa de color vamos a suponer el amarillo para que se vea un poco más amarillo rojo o múltiplo color en este caso me gusta más este que le da este estilo así entonces lo puedo utilizar vamos a entonces en este caso dejarlo de esa manera vamos a volver un poquito más lento en este caso este es para volverlo ciertamente más lento normal o más rápido ahí están las velocidades posibles ahí lo seleccionas y aquí posiblemente la dirección de hacia donde se mueva ok en este caso lo voy a dejar así y luego de tener ciertamente ya seleccionado tu emoji en este caso y las opciones está correspondiente en este caso está no las toques entonces luego seleccionas el diseño que más te guste supongamos me gusta este ahí ciertamente lo descargas seleccionas que acaso este los que te gusten y luego lo puedes ciertamente abrir y ahí ya lo tienes descargado en tu equipo lo puedes ciertamente buscar en tu equipo y luego subir a tu servidor de Discord en este caso más ciertamente emojis buscamos el emoji que vamos a subir en este caso este que acabamos de hacer ok le colocamos un nombre vamos a poner de esta manera como es animado necesito ciertamente tener nitros para poder ciertamente utilizarlos pero si no tienes nitros puedes ciertamente invitar el bode nqn y ya con eso ciertamente puedes utilizar estos emojis ya voy a utilizar un momento déjenme recordar cómo se llamaba hemos olvidado cómo se llamaba a ver ok voy a copiar el nombre y lo voy a utilizar ahí está te das un toque de animación si tú quieres hacerlo puedes agarrar cualquier tipo de emoji estático o una imagen que te guste estática y daré estos estilos de animación si tú quieres y eso sería todo lo que tengo que mostrarte en este vídeo espero que te haya gustado y lo puedes utilizar directamente si acaso para tu servidor en este caso colocando algunos emoji que te gusten ok de esa manera animada ok entonces nos veríamos en la siguiente ocasión y recuerda si no estás suscrito suscribirte activar la campanita dejaré un like a este vídeo y compartirlo y ya dicho todo eso yo me despido cuídate mucho bye bye chao chao y